Buenos días, hoy es 22 de diciembre y está amaneciendo en Estocolmo. 9 grados bajo cero y así de despejado y bonito está el cielo. Y como prueba del frío, tenemos el tejadito este. Que parece nevado. Incluso los tejaditos de las casas de enfrente están blancos hoy. Más nubes a ese lado. Y ahí tenemos el sol. Los pajaritos están contentos. Están cantando. Fijaos en la escarcha que hay por todos los lados. Cerro. Gracias. Disfruta de tu día. ¡Feliz Navidad!